por petición popular vamos a reaccionar al vídeo del millor que hace sparring con un chaval de 15 años he visto en el título así que vamos a ver qué tal lo hace si ya está mejorando y está progresando o que lo que vamos a ello te espero todos los días a las ocho y media en mi canal de twitch oís bien el vídeo vamos vamos a ver vamos a ver ese es el que va a hacer que está haciendo con otro bueno pues ya veis esto es con lo que voy a enfrentar un poco hoy que más obviamente vamos a ir rollo suave a ver pero no a reventarnos la nariz como en el último vídeo eso es todo un poco feo haremos sparring en contra de toda esta gente y iremos turnando iremos viendo supongo que cada uno pelea diferente cada uno tiene como hombre por ejemplo al niyork la nariz de la barra le queda muy justita muy muy justita poca broma con eso no sé por qué no vas a leer sus par de buenas y sus par de malas y pues bueno el irme adaptando a todas estas cosas pues según toño es muy bueno yo no tengo ni puta idea pero vamos a confiar en él grande toño no veis lo de la nariz que he dicho yo hostia mira que otros días le veía como clavando más las manos ahora le veo que va como con demasiado respeto y está haciendo en vez de clavar las manos yo creo que como sabe que va a enfrentarse a la gente que le va a pegar pues tiene ahí y que son un poco mejor que él pues tiene ahí su movidilla en la cabeza de respeto bueno por lo menos lleva las manos arriba la verdad me gustó más el anterior spark de lo que estoy viendo y llevamos un minuto de vídeo pero me gustó más el anterior spark así que a ver a ver que como sigue sí que es cierto que cuando pega él si lo edita como con ruido parece que está pegando más fuerte entonces tampoco sabemos realmente cómo cómo está este es el chavalito de 15 años que bueno eso es eso es eso es muy bien para la guardia vale pensar que aquí le están llegando golpes porque el otro chaval sabe buscar sabe boxear y sabe buscar el hueco y tal pero la movida de esto es que tampoco es una vara de medir porque reven es igual que el millor o sea está en el mismo nivel no van a saber buscar el hueco tal tienen dos opciones o salir y pegarse como se pega reven ahora así como hay o salir y pegarse así entonces es que es muy incierta la pelea muy muy incierta aquí pues el chaval le pega mucho más porque sabe buscar el hueco tal tiene mucho más boxeo no ves por ejemplo eso reven no va a saber hacer muy bien buena esa esa es vamos a tocar el hueco alto golpeando un poco un poquito bien muy bien golpeo y atrás 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 él muy bien eso es bien muy bien muy bien esa azul la mano bien no ves eso es pues eso el chaval sabe que si se está girando para allí para la izquierda el millor pues con la derecha le va a llegar reven o el millor a reven no va a saber ver eso o sea es imposible que en dos meses sepa ver eso es imposible lo que sí que ha mejorado es físicamente no sé cuánto llevará pero se le ve como que no está tan ahogado que ya lleva x trabajo acumulado uno con él en general el primer combate quería trabajar más la guardia por otro tiene como más el rango de reven que es y y y 62 kilos. 62 kilos. 62 solo. El pesa 62 kilos. Yo no entiendo nada de peso tanto, si estoy así. Yo creo que a la mínima que se me vea bien pesaría 80 kilos. Ese es por la tula. Sí, por la tula, ¿no? Corre, Clef. Los cuatro de dos. Muy bien. Muévete mucho aquí, eh. Muévete mucho, eh. Aquí muévete mucho, eh. Ven. 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 No le veo bueno. O sea, le veo mucho mejor que los anteriores videos y tal. No le veo bueno, obviamente, porque acaba de empezar. Pero le veo como lo que toca. Con el tiempo que lleva como... O sea, como está la gente con el tiempo que lleva. Entonces, bien, bien. Progresa adecuadamente. Me está claro que me pegan bastante Alguien que sabe le pega bastante Es que lo que más me gusta de mi Yori Y creo que es la clave Es que no tiene miedo a los golpes Que le pegan pero él intenta seguir tirando Sí, vale, cuando le tiran muchos golpes Pues se desarbola, pero como lo haríamos todos Pero le pegan y como que sigue hacia adelante Eso es muy buena señal, bajo mi punto de vista Pensar que con los que está haciendo Van un poco más flojos obviamente Pero no van tan flojos por ejemplo Que como si estuviese haciendo conmigo O sea, como si yo estuviese haciendo con él Que iría muy flojo Esta gente hace sparring en el gimnasio y tal Y va más flojo porque saben que lleva poco tiempo Pero están haciendo fluido Eso es lo que le está viniendo muy bien para mejorar Muy muy bien Me comen cuatro golpes Pero yo le domino El uno que pego yo creo que va a ser mucho más fuerte Pues yo desde mi tremenda ignorancia Creo que te vendría bien contra Reven O sea, como se le ha visto tan pocho entre comillas Cuando se le echan encima Rushear y ponerte cerca del otro Cerca, cerca Y ir a matarlo con golpes cortos Creo que haya dado la clave del combate Si el Millor sale a tirar muchos golpes Y a presionar mucho a Reven Creo que va a ganar No por KO de un golpe Pero sí como que pueda abandonar Reven Del agobio Porque se le ha visto No he visto el último vídeo Tengo que verlo Pero se le ha visto Que cuando le tiran muchos golpes a Reven Como que tiene ese mucho más respeto Que el Millor Por ejemplo Entonces creo que ahí ha acertado el cámara En enfocar muchas veces no acierta Pero en decir eso Acerta El siguiente Lo vas a hacer con la rueda Lo vas a hacer en la corta Golpeando a la cabeza Incluso lo vas a hacer con él Es más alto que tú Aquí tenemos a este Maromo que medirá 1,90 y pico La grande Lo vas a hacer con Jacob A la corta Mítica rueda O ahí se cubre fatal Bueno, ahí está Ahí está Bueno, ahí está Ahí está Lo escurrimos Lo escurrimos Eso es Bien 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 No pasa nada Seguimos No veis Ahí aunque El chavalito Le esté tirando un poquito más fuerte Y ahí le estén dando golpes Él no se No se Achanta No se queda pequeño Como que intenta tirar Obviamente No tira porque le está pegando al otro Pero como que lo intenta Como que no se le ve El respeto Eso Me parece que el entrenamiento Que él está haciendo Toño De hacer bastante Sparring Con gente de su nivel Pegándose medio fuerte Y tal Le está viniendo muy bien Y el día de la pelea Creo que es lo que tienen que hacer Entonces creo que es el entrenamiento Más adecuado Ya lo dijo Ahí Tornieto También en el video de Futura Que lo que quiere es que haga Sparring y tal Para que coja tablas encima del ring Y es que creo que es lo que tienen que hacer Lo que he dicho es la nariz Me parece muy buen trabajo este Para perder el miedo a los golpes Me parece muy bueno el trabajo que está haciendo Toño La verdad Mis enhorabuenas desde aquí Mis 10 Jugando andando Más p Detoro ¡Hasta terreno Quiero ganzer ¡Hasta terreno! ¡Hasta terreno! ¡Hasta terreno! ¡Hasta terreno! ¡Hasta terreno! ¡Hasta terreno! 3, 2, 1. Vale, bien, la cansamos, vale. No bajas esto, tío. No bajas esto nunca, tío. Realmente te para, tío. ¿Sí? Sí, sí. O sea, no puedes meter la cabeza. Tienes que intentar estar aquí cubierto, puedes agachar, pero siempre mirando, que sepas tú de dónde te viene el golpe. Pues si hago esto, soy una bola, tío. Aquí me inflan hostias. Es que te inflan. Te lo hacen una cosa. Como él y como el tío y el moñacón. Lo tapa a la madre. Un reloj, lo tapa a la madre. Pues igual sí, ¿verdad? Mira. Eso es muy bien. Ahora le están pegando con un poco más de intensidad y aún así él contesta. Que él, él... Es bravo, eh. Me parece que es bravo el tío. Sí, yo quiero hacer un guía con él un poco fuerte, hombre. Ahora le estoy agrandorra. Me siento mucho. No damas cito arriba. Esa es esa. Sí, yo quiero hacer un guía con él. Esa es esa. Esa es ese. Es ese. Maravilla es del sentido. No me importa. No, no lo he visto. Esa es la que ha hecho arriba. Sí, eso ni lo que estoy. Eso es eso. Eso es eso. Pues va sacando trabajo, eh Ahí ya está muerto Voy a dar mi punto de vista antes de que den ellos el suyo Para mí me parece que está sacando bastante trabajo Me declaro, no sé si esto está bien decirlo Me declaro team el millón Me parece que está evolucionando muy bien Y Toño me cae muy bien Y entonces ya soy team el millón Obviamente, me da igual quien gane, también os lo digo Pero me parece que está evolucionando bien Que está sacando trabajo Que el tío tiene lo que hay que tener ahí Para no tener miedo a los golpes Y por eso me gusta, no sé por qué Desde el primer día, eh O sea, ya te digo que no es porque vaya a grabar ahora con él ni nada Pero desde el primer día como que me mola Así que team el millón